¿Por qué incluir a Dios en el matrimonio? Cuando Jehová creó a Eva y Adán le vio, pronunció poéticamente estas palabras, Por fin, alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por primera vez en la tierra dos personas, en hebreo, Isha, mujer, e Isha, hombre, Isha e Isha, una sola carne, Jehová les unió y por eso comenzaba con poesía el amor. Llegó al jardín Satanás, todos pecaron, y pecando se alejaron de su Creador. Fue entonces que la poesía se tornó en reclamación injusta. La mujer que me diste, en amor y con Dios, hueso de mis huesos y carne de mi carne, en pecado y con Satanás, la mujer que me diste. Y es que el amor se acaba cuando olvidamos a Dios y le damos entrada a Satanás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!